Este martes se conmemora los 104 años de la coronación canónica de la Virgen del Valle en el Estado Nueva Esparta. Se espera que entre 65.000 y 75.000 devotos asistan al acto central para festejar a la patrona de Oriente, pescadores y de la Armada Naval Bolivariana. Las festividades inician con la unión de los feligreses en el Paseo de la Cruz y el Mar, donde se da inicio a la popular misa en honor a la también conocida como Nuestra Señora del Valle, dándole paso al recorrido en Peñeros para la tradicional procesión y la bendición del mar. Este viernes 11 de septiembre, el nuncio apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, realizará una misa solemne a las 6 de la tarde junto a Monseñor Valerangulo. El 8 de septiembre de 1911, el Papa Pío X autorizó al obispo de la diócesis de Guayana, Antonio María Durán, efectuar la coronización canónica de la patrona de Oriente.